Ya no quiero verte conmigo No sabrás cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti Soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidar Un día me amas, luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día me amas, luego me olvidar Un día me amas, luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti